Darse una vuelta por los almacenes de motos de Medellín o casi que de cualquiera de las ciudades principales de Colombia es encontrar algunas de las mejores motos que hay actualmente en el mercado o encontrarse con algunas joyas que fueron lo más tope en su momento. Dos Víctor verdaderamente impresionantes, las están vendiendo, ¿cuánto me diste? 52 millones de pesos, pero esa no es la protagonista de nuestro video. Hemos visto a la mayoría de las marcas que ya ahora hay en Colombia traer sus arsenales más importantes. Y Kawasaki no se queda atrás. Y nuestra invitada de hoy es la Kawasaki ZX-10 modelo 2023 que ya está disponible en Colombia y está disponible en Kawax. Así que Edgar, gran hijueputa, grábame porque esta es la nueva ZX-10 de Kawasaki. ¡Agrábame! ¿Cómo le puede que yo no te ofense? ¡Que no leamos dicho que...! ¡Ey, qué tal amigos! Soy Daniel Fernández. Kawasaki continúa peleando el campeonato mundial de Superbike con Jonathan Rada después de conseguir seis títulos y este es el arma con el que lo hará en el 2023. La nueva Kawasaki ZX-10 modelo 2023 ya está en Colombia, ya está disponible en Kawax. Silva, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 103 millones de pesos vale hoy, día de grabación. Esta moto, Edgar, por favor, póngale la conversión en dólares para que la gente se asombre un poquitico más. Esta es la última versión de la ZX-10. En este modelo únicamente cuenta con cambios estéticos, pero vamos a enumerar un poquitico de los cambios que tenía el modelo 2022. Es la última versión, tiene lo último en tecnología. Vamos a hablar un poquitico de ella y de los cambios que se hicieron. En la versión anterior, en el modelo 2022, hubo cambios en geometría, haciendo la moto un poquitico más larga. Bajaron la tijera un centímetro, alargaron la tijera un poquitico y extendieron el ángulo de dirección también un poquitico, todo principalmente para lograr mayor estabilidad de la motocicleta. Sigue contando con toda la tecnología de la cual fue pionera hace muchísimos años, hace varios años, presentaba una tecnología, era de las primeras marcas que presentaba la tecnología de IMU, es decir, In Inertial Measurement Unit o unidad de medida de inercia de seis ejes, lo cual permitía que la moto tuviera una intervención electrónica en casi todos los aspectos y en todas las posiciones en las que estuviera la moto. Es decir, sin importar el grado de inclinación, el grado de derrape o el grado de pique o de endo que estuviera la moto, siempre había algo que controlar por parte de la IMU de seis ejes. La moto cuenta con cuatro mapas de manejo, uno de ellos es completamente personalizable, trae tres entregas de potencia, full, medium y low, es decir, si de pronto queremos ajustar la entrega de potencia, podemos hacerlo en cada uno de esos mapas también. Tiene ahora la posibilidad de ajustar el freno de motor de la motocicleta, es decir, cuando estamos manejando el circuito, tenemos la posibilidad de determinar qué tanto nos retiene el motor o qué tanto nos frena el motor al momento de reducir los cambios. Igual cuenta con el Slipper Clutch, con el que cuenta ya hace muchísimos años, pero esto nos permite ayudar a reducir las marchas sin necesidad de que se bloquee mucho. Nuevamente, esto es aconsejable para conducción en circuito, para pilotos muy experimentados que le van a encontrar esa diferencia y ese beneficio entre un frenado de motor o no frenado de motor. Cuenta con suspensión es Showa completamente ajustable, la delantera es la BFF, ajustable en precarga, compresión, rebote, eso lo vemos por aquí en la parte de abajo. Edgar, acompáñame, te muestro, aquí están los ajustes de compresión, rebote y precarga en la parte superior. Aprovechando que estamos en la parte inferior, vamos a mostrar un poquitico los frenos. Los frenos son Brembo, tanto los calipers, la bomba de freno también es Brembo, pinzas de freno de cuatro pistones Brembo M50 y discos de freno de 330 milímetros. 330 milímetros. En la parte posterior, aunque no se alcanza a ver porque la posición del amortiguador es completamente horizontal, lo que tal quiere decir que el amortiguador no viene en esta posición, el amortiguador no viene en esta posición, sino que viene en esta posición. También es completamente ajustable en compresión, rebote y precarga y también es un Showa. Entonces es muy importante. Otro detallito que me pareció a mí muy bacano que viene esta moto es que los calapiés son muchísimo más corticos, todo esto para ayudar a que uno se pueda acostar muchísimo más, entonces el calapié es muchísimo más reducido. Es una pasada por este lado, Edgar, te muestro algo, porque ya la ZX-10 incorpora de fábrica desde el año anterior el Quick Shifter, bueno, desde años anteriores el Quick Shifter tanto para arriba como para abajo. Aquí está el mecanismo. En un próximo video les vamos a mostrar, les vamos a explicar cómo funciona un Quick Shifter, cómo acciona, cómo funciona y para qué sirve y por qué muchas de las motocicletas lo traen ahora y a algunos ni siquiera se les puede poner. La cúpula es 40 milímetros más alta, todo esto para ayudar en la aerodinámica, los espejos son retraíbles, quiere decir que podemos esconder los espejos pues para que podamos conducir de pronto cuando vamos a un track day o algo, vení para acá y ya el carenado incorpora un paquete aerodinámico, aquí está en estas entradas de aire que vienen acá, un paquete aerodinámico sin necesidad de poner esas alas grandes que de pronto tienen muchas motocicletas, ahora que vemos que verdaderamente no nos traen ningún beneficio en la calle pero sí para la pista, entonces Kawasaki lo tiene escondido en esta parte de acá. ¿Listo? Pero es que en la de la Endurance tenía el único, ¿Sí? ¿Les cambian la luz? Ah, sí, les cambian la luz y les ponen dos exploradoras acá, pues éste tiene las luces acá, pero en la de Endurance le pone otro. Si no saben de qué está hablando Edgar, hay un video en mi canal de YouTube que muestra la ZX-10 del campeonato mundial de duración, muy, muy, muy bacana. El guardabarro delantero, justo con ese paquete aerodinámico que viene integrado aquí, ayuda a mejorar la aerodinámica de la moto y si Edgar logra enfocar como por este ladito de aquí, vamos a ver que por primera vez Kawasaki equipa ya un radiador de aceite de fábrica en su motocicleta ZX-10. Es decir, cuenta con el radiador de agua que lo traían en todas las Superbikes, pero ahora tiene el enfriador de aceite también, el radiador de aceite. Eso lo traían pues las motos del campeonato mundial de Superbikes desde hace muchísimo tiempo, pero ahora se incorpora también en la ZX-10 de fábrica. Date la pasada por acá. Pantalla TPT. No sé si alcanzaron a ver el logo, otra vez se lo vuelvo a mostrar. El logo insignia de Kawasaki, el de Two River Mark, que es el que traía la Kawasaki, la H2 y la H2R, que era como el primer símbolo de Kawasaki, el que le están dando a todas sus marcas, a todas sus motos más top. Está también acá en el logotipo y estos son los gráficos del Kawasaki Racing Team. Desde acá puedes manejar absolutamente todo. Puedes manejar los mapas. Aquí está el indicador de cambio. Aquí están revoluciones. Incluso te muestra los ángulos de inclinación de la motocicleta y temperatura y una cantidad de cosas. Entonces, desde aquí puedes cambiar los modos a Road. También puedes cambiar a Rain. Y creo que por otro botón entras a ese mapa que puedes hacer el cambio que vos quieras, es decir, ajustar el mapa a tu gusto. Vamos a ver si de pronto... No tiene gasolina. Listo, aquí está. Otra cosa que incorpora ya la Kawasaki ZX10 desde el 2022 es el control de crucero. No sé para qué quiere uno un control de crucero en una motocicleta de 203 caballos de fuerza a 13.000 revoluciones, una cosa así. Entonces, no sé para qué lo necesitará uno un control de crucero a esa velocidad, pero ahí está el control de crucero a esa velocidad. Entonces, tienes la posibilidad de ajustar modos, de ajustar entregas de potencia también, de ajustar el frenado de motor también y a través de una aplicación que puedes descargar en el teléfono que se llama Kawasaki Rideology, puedes incluso medir muchísimas cosas más de tu motocicleta. Entonces, es otra ventaja con la conexión que tenemos ahora entre los tableros de las motos, entre las motocicletas y nuestros dispositivos electrónicos que nos permiten también conocer muchísimos más detalles, por ejemplo, tiempos de vuelta, fuerzas G y una cantidad de cosas que nos permiten en ese tipo de aplicaciones. Estabilizador de dirección, All-inx electrónico. Aquí está. Y probablemente lo más importante de todo en una moto de estas para carrera es que viene con estacionarias. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, darle like y dejar el comentario aquí para que Kawasaki nos permita probar en algún momento la ZX-10 modelo 2023. Detrás de nuestro nuevo aparato de grabación, que es un teléfono inteligente, está Zexar Núñez de 26 Colombia. Nos vemos en un próximo video. Suscríbase aquí en las notificaciones, darle like para que podamos seguir mostrando estos bizcochos que ya están disponibles en el mercado colombiano. Chao. Chao. Chao.